Gracias Oye, miren Fíjate que me están pasando Muchas cosas tan interesantes ¿Por qué? Pues el pasado sábado fue El Día Internacional de la Mujer El viernes Sí, el viernes Día Internacional de la Mujer Después estuve en un evento De la diputada Luzma Muy interesante Con mucha mujer Y me traen una comisión Muy motivadora Son las que van a consolidar La transformación Sublimina la palabra, ¿no? Transformación Ayer me tocó hacer un recorrido Con el equipo de mexiquiense En un lugar dantesco, difícil Donde vivía el famoso Perdón, el tema es la famosa Gracias Que le llamaron el monstruo De que te pegó un individuo con su pareja Sacrificaba a la mujer Y hoy me emociono mucho Porque están aquí mexiquiense Dos personajes Dos No, no Se pueden ser fuertes Y mujeres Sotas Y es la dos mujeres De verdad Que vienen a mexiquiense Y vienen a Enseñarnos Y la mujer Aquel mito que tenía Mechino Campos ¿Se acuerdan? Y decía La mujer es débil El hombre es fuerte Respétenlo Porque No Y hoy por lo que veo El tema de ustedes Es decirnos Que la mujer es grande La mujer es inteligente Muy Muy Astuta Hábil Inteligente ¿No es poco? Claro Yo me acuerdo mucho De mi madre Perdón porque Siempre hay que hacer referencia Mi padre era un hombre Que pensaba Hacía mucho Opinaba Pero no hacía nada ¿Y sabes quién era La fregola? Mi mamá Sí La aprendí mucho Y hoy por eso Gracias por venir a compartir A mexiquiense Esa experiencia En donde Nos van a dejar claro Que es la mujer ¿Verdad? La mujer de hoy Es la mujer de hoy Sí Oye Sandra De la Torre Voy a estar muy atento Viendote Viendote Fragoso Orgullosamente De Rancho Nuevo De la ranchería Otra ranchería De Barrio Nuevo Barrio Nuevo Que hoy Pueblo de Guadalupe Victoria Correcto Pero original Es ¿No? Así fue Histórico Y aparte Es un terreno Comunal De ahí ¿No? Es que fueron adquiridos Por varias familias Se compraron Una parte A una hacienda Y la otra parte A otra hacienda O sea original Pero el concepto De comunal es porque Es el conocimiento Después de la revolución O sea ya después De la revolución Pero por parte De que eran Antes Prehispánicos Inclusive Inclusive Lo que ha trascendido La mujer El hoy Durante Durante Todas nuestras etapas Pero Sobre todo Lo que son Estados financieros Lo que nos empodera A la mujer Y bueno Son unos diversos temas También integrados Lo que son En la imagen Vamos a hablar De muchos temas Que en la verdad Les van a afectar Entre ellos Me gustaría que Vianney nos comentara Lo que son Las etapas De la mujer Claro que sí Pues antes de hablar De las etapas De la mujer Pues hay que hablar De las etapas Del ser ¿No? Porque finalmente Estamos hablando De ser mujer Hoy ¿No? Yo creo que son Tres palabras Que conjugan Un mundo De conceptos A tener claros El primer término Que es el ser ¿No? En segundo lugar ¿Qué es ser mujer? Porque justamente Estaba viendo hace unos días Un reportaje Que se me hizo súper interesante Fue grabado en Estados Unidos De un investigador Un periodista Precisamente Que estuvo preguntando En distintos lugares En universidades En autoridades ¿Qué es ser mujer? Y no les supieron Dar una respuesta concreta Y agregaría entonces El ¿Qué es ser mujer hoy? Porque Pues yo creo que Lo que estamos viviendo Es una gran confusión De tiempo atrás ¿No? A la mujer Habría que comenzar Por preguntar ¿Qué era ser mujer ayer? ¿No? Así es Bueno Hablemos de En los tiempos Antiguos A la mujer No la tomaban No la tomaban en cuenta Para Para poder Realizar algún voto O Inclusive En el código de vestimenta Era totalmente Andar siempre Pues le llamaban Como La castidad Entonces Si es importante Hacer esos Grandes comentarios Porque la mujer de hoy Todo lo que hemos cambiado ¿Cierto? Pues ha habido cambios Que han sido muy enriquecedores Que por ejemplo Lo que comentaba ahorita Sandra ¿No? El tema del voto De poder votar Y ser votada Sin embargo Pues también hay que recordar Mujeres de más atrás Como fue Isabel la Católica Isabel la Católica Que por supuesto Que vivía en la castidad Y en un amplio sentido Y que Gracias a ella Mucho de lo que Sensibilizó en América Pues fue Por una mujer Super poderosa Era la mujer más poderosa De su época Estamos hablando De hace cinco siglos Y gracias a las Decisiones políticas Que ella tomó Desde la corona española Hoy somos lo que somos En Hispanoamérica Por ejemplo ¿No? Gracias a que fue Una reina Que era católica Y eso vale Resaltarlo No acabaron Con todos los pueblos Indígenas de América Como si ocurrió En Norteamérica Donde llegaron Por ejemplo Con los protestantes ¿No? Y eso hay que decirlo Con todas sus letras Entonces ¿Qué es ser mujer hoy? Parte de qué Fuimos Como mujeres Antes ¿No? Y bien decías Por ejemplo ¿Qué pasaba En los pueblos Indígenas Aquí en Hispanoamérica Antes de Revengar a los españoles? ¿Dónde terminaban Muchas mujeres solteras? Mujeres como nosotros Que a lo mejor Seguimos solteras ¿Dónde terminaban? ¿Nadie lo recuerda? ¿Vírgenes y solteras ¿Me suena? Sí Terminaban Sacrificadas Y eran Ahora sí que Ofrenda Para esos dioses Que como dice Por ahí Un texto De sabiduría milenaria Eran dioses De piedra Que no tienen oídos Bueno Tienen oídos Y no oyen Y tienen boca Y no hablan ¿No? Entonces Las mujeres Que pertenecían A esos pueblos Efectivamente Se parecían también Un poquito A esos dioses Tenían boca Pero no tenían Voz Tenían Cabeza Tenían intelecto Pero no tenían Voto Ni participación Entonces venimos Por un lado De esa raíz fuerte De esa raíz española Católica Que reconoce La dignidad De toda persona Por su condición Humana Lo primero Que reconoce Es que somos Seres humanos Y que si somos Vivos No es solamente Porque tenemos Este cuerpo Que vestir Sino porque tenemos Un espíritu Que nos anima Un espíritu Que nos permite Conocer el mundo Nos permite Ser conscientes De lo que estamos Viviendo E inclusive La parte Creo que más Importante Y diferenciadora Porque en alguna época Se decía Que los indígenas Fueron considerados Como animales Si hubieran sido Considerados animales No los habían evangelizado Todo lo contrario Que sucede Con el espíritu humano Del cual participamos Tanto hombres Como mujeres Tenemos la capacidad De conocer Gracias Pues a un alma Que es racional Esa capacidad Cuando fue Ahora si que Desconocida Cuando fue Anulada Cuando fue Revolucionada Pues es Yo creo que venimos De tres revoluciones Que vale la pena Tener Muy en mente Para saber Por qué Así que somos Lo que somos Hoy día ¿No? Hubo una primera revolución Que fue la revolución Protestante Donde pues Martín Lutero Viene a poner En cuestión Todo el mundo Que se conocía En Occidente ¿No? Porque Oriente Pues es otro Así que otro boleto ¿No? Pero nosotros estamos En este lado En este lado Del planeta Y la revolución Protestante Puso en jaque Lo que El mundo conocido De esa época Que era La cristiandad O sea No existía Conintinente De Europa Todo lo que Son los países Europeos Hoy día Se conocía Como La cristiandad Y fue conocida La cristiandad Desde el siglo Cuarto Más o menos ¿No? O sea Fue un periodo De catorce siglos Que se vio interrumpido Con esta revolución Protestante ¿No? Una primera revolución ¿Qué lugar le daba A la mujer Lutero Por ejemplo ¿No? Exacto Es un tema Importante A ubicar Sí Así es ¿Le daba El mismo valor Y dignidad Que se le da Dentro del ámbito Católico? No Realmente ¿No? Realmente ¿No? Entonces ahí Pues empieza Un primer punto De partida ¿No? Una segunda revolución De la cual venimos Pues fue la revolución francesa Y ahí mi querida Sandy Pues hay un montón De temas súper interesantes ¿Por qué? Pues la revolución francesa Fue instigada Por La mayoría De la nombre Hacen esta declaración De los derechos Del hombre ¿Y qué creen? O sea Esto fue increíble Porque Imagínense O sea Al grito de Igualdad Libertad Y fraternidad Se alzan en armas Encienden Francia Decapitan al rey A medio mundo De la aristocracia Que ahorita yo creo que Valdría la pena Retomar ese concepto ¿Y qué sucede? Pues sucede Que cuando Una mujer Se le ocurre Publicar La declaración De los derechos De los derechos De la mujer ¿Qué le pasó? Le dieron Cuéntame O sea Eran los derechos De nosotros Los hombres ¿No? No los derechos De la humanidad O de todos Los seres humanos ¿No? Entonces Segunda revolución Hay que recordar que Después de ese proceso Revolucionario Donde se da justamente El primer genocidio De la historia moderna Que fue el genocidio De la Vendée En una región De Francia Ahorita por ejemplo Si les gustan Ir a ver La película de Vendée Se las recomiendo Ampliamente Porque ahí van a tener Algunos datos De este genocidio Donde Esos franceses Revolucionarios Mataron Alrededor No se tiene el dato exacto Pero entre 100 mil A 300 mil Franceses O sea Hermanos de ellos Por el único hecho De ser católicos Por ser Refractarios Esas de ellas Que les querían Imponer Ahorita Nos cuesta Trabajo pensarlo Y a lo mejor No se si has tenido Oportunidad De ir a París No, no he tenido Oportunidad Y de verdad Es un sueño Que tengo Pero Todos los sueños Los creas Y se realizan Si lo puedes soñar Lo puedes crear Entonces Creo que por aquí Está una exposición De Notre Dame Precisamente Y bueno Pues en Notre Dame En la Catedral De París Estos revolucionarios Tiran todas las Imágenes Y ponen a una Prostituta Fíjense nada más El concepto de mujer Que ellos exaltan ¿No? Una mujer Que tiene que vender Su cuerpo La ponen como La diosa razón Y esa es a la que Te lleva a dar Oculto ¿No? De la revolución Francesa Pues nacen Las revoluciones Independentistas En América La independencia De Estados Unidos Que fue Algunos años Posterior Y la Guerra de independencia En México Se nutre De muchas De esas Ideas Que fueron Promovidas En esa época ¿No? Y al grito De libertad ¿No? Oye Pero verdaderamente Éramos esclavos Aquí Esto yo creo que Tiene una pregunta Interesante De evaluar Y si efectivamente El pueblo mexicano Estaba pidiendo Un gobierno democrático Y es donde Nuevamente Hablamos acerca De Cuando entra la mujer Que tiene los derechos Para poder votar No, todavía no Todavía no Porque en esa época Que fue Pues hace 200 años La participación Política De la mujer Por ejemplo Lo que fue El movimiento De independencia Recordarás A José Partido Domínguez Que era Esposa De un funcionario Criollo Me parece O español No recuerdo Muy bien El comendador Ortiz De Domínguez Porque Precisamente Donde viene Su apellido Pero la participación Es marginal ¿No? Más adelante Viene Una Tercera Revolución De la que nosotros Provenimos Que es la Revolución Socialista Ya Un siglo Después Que en nuestro País se materializa Con la Revolución Mexicana Revolución Donde por ejemplo Surge la figura De las Adelitas Pero pues traemos En la revolución Francesa La mujer Decapitada En la revolución Este Con Con Lutero La revolución De protestante Pues la mujer Considerada Nada más Para fines Sexuales Porque Él por ejemplo Muere Acompañado De una religiosa Con la que Tiene Una vida Sexual Sin tener Matrimonio O sea No la consideraba Digna De ser Su Su Esposa Inclusive Hay una anécdota Que está Escrita en sus Memorias Donde Esta mujer Religiosa Estaba viendo El cielo Viendo las estrellas Mira que bonita Y dice Ese cielo Tú y yo No lo veremos O sea Estaba consciente De que lo que Estaba haciendo Estaba yendo Como en En sentido Contrario Y finalmente Decíamos La revolución Socialista La revolución Socialista Que Si nos damos Cuenta Pues lo que Hace es Crisis Con estos Valores Que impulsó La famosa Revolución Francesa ¿No? Si empezamos Con La Hiberté ¿No? Libertad ¿De qué? ¿O qué es La libertad? O sea La libertad Es algo Que nos dan Algo que Perdemos Algo que Ganamos ¿Tú cómo La ves? Pues yo Creo que Es Más que Nada La libertad Es El ser Ser libre Así Literal O sea Esa definición De la rusa Pues yo Yo considero Que La libertad La tienes En el Abandonar Tus Proyectos Es Pero Sobre todo Pues no No Inclaustrarte En lo que Piensan Los Real Más bien Dicho En tus Propios Ideales O sea Elegir Tus propias Cadenas Por ejemplo ¿No? Porque a veces Un ideal Se convierte En eso ¿No? O sea En una En una Cadena Porque Sabe Y es un poquito De lo que Está en el Artículo De este Bimestre De la revista Empoderamia Amigos A ver si que Corte comercial Pero En la En la revista De Empoderamia Pueden ver El artículo De este Bimestre Sobre las Cuatro D's Del empoderamiento Financiero Justamente ¿No? Este es un Tema Que me gustaría Que todas Las mujeres Habláramos Porque Precisamente Ese Artículo Lo escribió Aquí mi amiga Y son Las cuatro D's De la Mujer Y la Economía Me gustaría Que habláramos Acerca De La Primera D Que me Quedó Muy En claro Viene De lo Que es El deseo Exacto El deseo No nada Más De ser Sino Hay Varias Teorías En las Cuales Hablas De 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 Claro Y Fíjate Conecta Mucho Justo Con Lo Que Estábamos Platicando Porque Si Tú Vas En La Calle Y Le Preguntas A Cualquier Persona ¿Qué Es Lo Que Quiere Qué Respuesta Crees Que Vas A Tener Pues Tener Una Mejor Situación Bueno Monetaria Una Economía Libertad No Sé Exactamente La Por Por Ahí Esa Expresión Muchos Andan Como Gallinitas Y Cabeza Te Levantas Como Robotito Vas Vienes Subes Bajas Pero En Sentido Estricto La Mayor Parte De La Gente No Sabe Qué Es Lo Que Quiere Y Eso Está Así Que Estadísticamente Ya Ven Que En Estados Unidos Todo Lo Lo Hacen Estadística Todo Lo Lo Investigan Entonces Se Tienen Registros Estadísticos Que Alrededor Del 95% De Las Personas No Saben Qué Es Lo Que Quieren Entonces Por Ejemplo Si Una Persona Quiere Ser Económicamente Libre Financieramente Libre Lo Primero Que Necesita Es Desearlo O sea Que Sea Algo Que Verdaderamente Quiera Y Hace Poco Muchísimas Gracias Gentilmente Me Era Con Jóvenes Me Llamó Muchísimo La Atención Cuando A Una De Las Primeras Preguntas Que Les Hacía Era Levante La Mano Quien Aquí Quiere Ser Millonario Y Cuántas Fueres Que Levantaron La Mano Tres Todos Lo Que Uno Pensaría Es Eso Que Todos Habían Levantado La Mano Realmente No Fueron Todos Ni Fue La Mayor Si Hubo Alguno Que La Adultos No De Los Chicos Imagínate Esa Primera D Que Es El Deseo No Está Porque Bueno Eso Ya Sería Materia De Otro Artículo Pero Bueno La Primera D El Deseo Tiene Que Ver Más Allá Que Una Cuestión Que Podría Ser Considerada De Orden Psicológico Tiene Que Ver Con El Querer O Sea Que Verdaderamente Tú Quieres Para Para Tu Vida Porque La Siguiente D Que Dicen Que Pedir No Empobrece Pues Desea Tampoco Te Puedes Quedar Como La Viejita Del Chiste No Se Si Te Lo Sabes Ese Chiste De La Viejita Que Quería A Europa Que Le Decían Hola Y Pues Quiero ir a Europa Otra Vez Pues Es Que Todavía No He I Este A O Otra Vez Quiero Ir Europa Porque El Año Pasado Todavía No No Pude Ir Y Así No Podemos Pasar Una Vida Entera Deseando Por Eso Es Que Está La Segunda D Donde Entra La Determinación Exactamente Y Ahí Justamente Retomamos En El Artículo Una Frase De Una Mujer Muy Determinada Que Hablábamos De Esta Revolución Protestante Que Encabeza Lutero Y ¿Sabes Quien Le Hizo Frente Entre Otros Fue Una Mujer Y Se Llamó Teresa Teresa De Ávila Exactamente De Ávila España Esta Mujer La La Frase La Verdad No La Recuerdo Con Detalle Pero Si Dice Bueno Yo Creo Que Y El Todo Una Grande Y Muy Determinada Determinación De No Parar Hasta Llegar Al Final Venga Lo Que Viniere Suceda Lo Que Sucediere Trabajase Lo Que Se Trabajare Murmure Quien Murmurare Que Te Parecen Esos Pandalones Uy Es Que En Realidad Eso Es Lo Que Como Mujeres Se Nos Hace Luego Muchas Veces Se Ha Venido Contrascendiendo El Estigma En Que El Machismo Y La Determinación Es Importante Y Ahorita Con Lo Que Con Este Suceso Que De De Cho Lo Integraste En Tu Artículo Me Motivó Demasiado Para Que Muchas Mujeres Como Yo Puedo Decirlo Abiertamente No Podemos Tomar Esa Determinación Hacia El Miedo Siempre Nos Va A Obnubilar Porque Bueno Hay Que Recordar Que Existe Este Mundo Emocional Y Que Es Muy Importante Tomarlo En Cuenta Porque Decíamos De Esta Tercera Revolución Que Fue La Revolución Socialista Que Se Fue Gestando No Fue De Un Día Para El Otro Fue Una Revolución Pues Que Empieza Por Ejemplo Con Karl Marx Por Aquí Lo Tenemos Muy Cerquita Nuestro 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 Productor Y Dueño Mexiquense Pues Es Un Economista Pues Karl Marx Es Una Figura Notable En El Pensamiento Económico Y Parte De Lo Que De Lo Que Él Decía Pues Era Mentira Así Que Con Todas Sus Letras Hay Que Decir Entonces Si Tú Partes De Premisas Falsas Vas A Llegar A Conclusiones Erróneas Por Ejemplo Una De Las Premisas Fundamentales Que Establece Es Que El Motor De La Historia Es La Lucha De Clases Entonces Nada Más Conectando Un Poquito Los Pueblos Indígenas Esta Parte De Mesoamérica Que Dominaban Los Aztecas Un Pueblo Que Entre Otros De Las Tradiciones Que Tenía Era Ofrendar El Corazón Palpitante De Víctimas Todos Los Días Para Que El Sol Volviera A Salir Al Día Siguiente Entonces Como El Temor Era Que Al Día Siguiente El Sol No Saliera Todos Los Días Se Ofrendaban Víctimas Y Esas Víctimas ¿Has Comido Posole? Ah Bueno Claro ¿A Que Se Cristianiza La Tradición Que Tenían Los Aztecas De Ser Caníbales Que Se Comían A Las Víctimas ¿No? Ah Caray Bueno Mira En lugar de Ponerle Carnita Humana Ahora Ponle Carnita Es Algo ¿No? Te vas a ver Como Que Uy Sí Te lo Puedes Comer Sí Yo Que Yo Estaba Emocionando Con Un Pozo Y Un Rabanito Así Bueno 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 Es El Gusto ¿No? ¿Has comido Panecito De Muerto? Ay No me digas Pues también Puedes cristianizar Es decir Oye Originalmente Si nos vamos A la historia Del Pan De Muerto Era Con Azuquita Rosa ¿No? Bueno Media Rojita Para Simular La Sangre Precisamente Entonces Dicen No No te Como O sea Si No te Vamos A tu Hermano Mejor Cómete Este Panecito De Muerto ¿No? No Es Que Ahorita Estamos De Guaresma Por Ejemplo ¿No? Hay que Comer Mucha Cácer Los Diernes Por Ejemplo Si Ustedes Van Por Ejemplo Al Centro De La Ciudad De México Uno De Los Grandes Descubrimientos Arqueológicos Fueron Esos 200 O No Se Cuantos Cranios No No Eran De Un Cementerio Eran Las Víctimas Que Lanzaban De Arriba Del Templo Mayor Por Ejemplo ¿No? Entonces Bueno Regresando A la Determinación Tenemos Y nuevamente Con lo que Estábamos Platicando En este Recorrido De Dónde Venimos O sea De Dónde Viene La Mujer De Hoy Pues Viene De La Mujer De Ayer ¿No? Viene De Esta Mujer Que Deseamos Por Ejemplo Los Tu Vuelo Tu Tu Villa Si Poder Antes Pero Antes De Pero Bueno Antes De Pero Ahorita Vamos Ahorita Vamos Ahorita Podemos Un Día Para Podemos dejar un vuelo Para Europa Y Estar Allá ¿No? Si Claro En Esa Época No En Esa Época La Gente Se Subía En Un Barquito De Madera Que Tú Lo Ves Hoy Día Y Dices Cómo Se Pudieron Trepar Las Famosas Carabelas ¿No? Que Pues Eran Puros Valientes Se Puedo Decir Los Que Cruzaban El Charco Como Hoy Día Coloquialmente Lo Decimos Pero Pues El Océano Atlántico No Es Un Charco Es Un Océano Es Un Mar De Agua Y Bueno Esa Determinación La Tuvo En Su Momento Isabel Para Financiar El Viaje De Cristóbal Colón Que Bueno Ya Nos Lo Quieren Borrar De La Historia Cuando Realmente Fue Un Hombre Muy Valiente Y Atrevido Apoyado Por Otra Mujer Muy Valiente Y Atrevida Porque Así Como Pudo Haber Descubierto Otro Camino Hacia Lo Estaba Manifestado Y Decíamos Primero El Deseo Luego La Determinación Y No Nos Puede Faltar La Disponibilidad Porque No Basta Con Querer No Basta Con Decir Pues Caiga Quien Caiga Pese Lo Que Pese Lo Voy A Hacer Pero Cuando Porque Siempre Ponemos Un Pretexto Es Que Me Hace Falta Esto Es Que Me Falta El Otro Y Bueno Siempre Procuramos Si Procrastinar Desafortunadamente Así Somos Los Mexicanos Y Pues En vez De Tener Esa Disponibilidad Nosotros Mismos Nos ponemos Esos Obstáculos No Solamente Los Mexicanos Porque Te decía Hace Un Momento Que Esta Encuesta Que Hicieron En Estados Unidos Se Relaciona Mucho O sea Este De Que El 95% De La No Sabe Que Es Lo Que Quiere Se Relaciona Mucho Con Otra Estadística Y Esta Fue Mundial La Organización Internacional Del Trabajo La Realizó Y Dio En Seguimiento Durante 40 Años A Un Grupo Importante De Personas En Distintas Partes Del Mundo Con Que Resultados Que Se Encontraron Luego De 40 Años De Vida Productiva Es 95% Se Vuelve A Repetir En Que Términos Pues Solamente El 1% De La Población Mundial Con Base En Esa Referencia Es Millonario Y El 4% Vive En Libertad Financiera Es 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 Cuentas Tiene Garantizado Un Ingreso Menual Vital Pero Que Se Puede Hacer Para Poder Cuáles Son Las Etapas Bueno Como Estás Comentando Acerca De Las 4 D Para Poder Tener Un Empoderamiento Financiero Sin embargo En Que Momento Vamos A Tener Esa Disponibilidad Y Cuando Uno Ya Dese Tener Ese Empoder Esa Esa Una Excelente Pregunta Y Yo Lo Repitiría Que Lean El Artículo Completo Que Estamos Terminando El Día De Hoy Pero Bueno Que Entenderíamos Por Disponibilidad Porque Eso Es Importante Los Conceptos Importan Como Deseamos Al Principio Estabamos Ser Mujer Hoy No Hay Que Comenzar Por El Ser Hay Que Comenzar Por Quien Es Que Es La Mujer O Quien Es La Mujer Y Que Es El Hoy Y Lo Disponibilidad Me Encantó Esta Definición Porque Dije Wow Conecta Todos Los Elementos Que Hay Que Tener En Consideración La Disponibilidad Es La Relación Del Tiempo Total Que Una Unidad Funcional Se Puede Usar Durante Un Intervalo Dado Para La Loquitud Del Intervalo Eso Es Como Definición De Ingeniería Bueno Un Poquito Desmenos Usado Para Que Lo Pueda Entender Nuestra Audiencia La Disponibilidad Es El Tiempo Que Llevas A Dedicar Y Fíjate Que Yo Cerraría En Este Día Con Una Frase De Warren Buffett Que Dice Si No Tienes Tiempo Para Descansar No Vas A Tener Tiempo Para Ser Millonario Bueno Y Entre Esas D También Vi Que Publicaste Que Es Necesario También Que Nosotros Podamos Realizar Algún Ejercicio Porque También Es Importante Para Poder Mantener La Mente Abierta Claro Decían Los Griegos ¿No? Cuerpo Sano Mente Sano Y Cuerpo Sano Y Bueno Eso Sería Otro Tema Muy Amplio Que Trabajar Pero Bueno Yo No Quisiera Cerrar Sin La Cuarta D Que La D De La Disciplina Y Que Justo Conecta Con Esta Parte Del Ejercicio Y Nuevamente Las Definiciones Porque Las Definiciones Importan Una Frase Que Me Encantó Porque A mí También Me Ha Costado Siempre Mucho El Tema De La Disciplina Es Hacer Lo Que Tienes Que Hacer Cuando Lo Tienes Que Hacer Aunque No Lo Quieres Hacer Entonces Por Ejemplo El Tema Del Ejercicio ¿No? Pues Una Persona Disciplina En El Ejercicio No Es La Que Corre Maratones Cada Año ¿No? O El Gran Maratón De La Ciudad De México Sino Mantiene Esa Constancia Todos Los Días Mañana Bueno Todos Los Días A La Más La Disciplina Es Esa Acción Sin La Cual Nada En Nuestra Vida Es Posible Y Hay que Pensar Que La Disciplina La Usamos Tanto En Positivo Como En Negativo Porque Justo estoy Leyendo el libro De Hábitos Atómicos Y Algo Que Para Mí Fue Así Iluminado Oye, sí está muy bueno ese libro. Dice, no somos lo que decimos que vamos a hacer. Yo pondría ahí ser con S, sino lo que hacemos. Ok. O sea, ¿quieres ser una mujer empoderada financieramente? Primero, necesitas desearlo. Desearlo. Lo segundo, necesitas tomar la determinación de ser. Finalmente, tienes que disponerte a hacer lo que implica el empoderamiento. Porque algo importantísimo que refiere en el texto es, bueno, si yo me identifico como una mujer empoderada financieramente, todas las decisiones que empiece a tomar van a ser desde esa identidad. Entonces, cuando llegas a las ofertas, ¿no? A las ofertas de verano. Y la venta anticipada. Y la venta de primavera. Por un mercado, no te lo puedo decir. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Exactamente. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué? Ahora sí que la mercadotecnia, la psicología por acá, que Karen también la domina, pues, ¿qué nos van a decir? Otros están decidiendo por ti. Si tú no tienes de antemano bien claro quién eres y qué es lo que quieres. Entonces, llegas a la oferta y dices, pues, ¿qué haría una mujer empoderada frente a esta oferta? Pasaría de largo, ¿no? Es que esto... Porque hay que aprovechar la oferta. No, no, no. Pasaría de largo porque dice, oye, pues, si yo ahorita no tengo programado comprar mi ave, no sé, ¿por qué voy a comprar cuando estos señores me están presentando su oferta? Porque es conveniente para ellos. No necesariamente significa que en este momento sea conveniente para mí. Ahí es donde empieza la disciplina. Claro. Y el empoderamiento. ¿Quién tiene el poder? Nosotros. Ellos que tienen su oferta y que me dicen cuándo me van a vender, o yo qué decido, qué voy a comprar, cuándo lo voy a comprar, y a qué monto lo voy a adquirir, ¿no? Claro. Entonces, es importante las decisiones que nosotros tengamos. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Como un checklist? Oh, ok. Sí, fíjate, y por ahí también está esa otra frase, justamente, no me acuerdo si es en la D de determinación, que dice, el que fracasa al planear, planea fracasar. Esta me encanta. Sí. Entonces hay que ponerlo en el refrigerador, en el auto, donde nosotros podamos estar visualizando esa parte, ¿no? O sea, sobre todo, esa frase, para que nosotros podamos ser unas mujeres empoderadas económicamente. Bueno, pues ya habría mucho que decir sobre qué es el empoderamiento. No tenemos todavía la biblioteca disponible de empoderamiento, pero sí, creo que pueden checar ahí en la página los artículos anteriores. Hay un artículo completo sobre qué es el empoderamiento financiero, porque, pues, a veces pensamos que otros te tienen que empoderar, y en realidad eso no es así. Somos nosotras mismas, nosotros mismos tomar la rienda de nuestro sistema financiero, y esa determinación, las cuatro ODS, no debemos de olvidarlas, para que nosotros podamos ser unas mujeres empoderadas. Así es. Deseo, determinación, disciplina, disponibilidad. Así es. Pues, les agradecemos demasiado que nos hayan tomado en cuenta, y sobre todo ustedes nos ayuden a poder seguir continuando con nuestro programa, porque no nada más vamos a hablar de, como hoy hablamos acerca de lo que es el sistema financiero, o cómo podemos apoderar económicamente, y van a haber diversos temas. Claro. Claro, porque, pues, ser mujer no es solamente gestionar tus finanzas. Ser mujer, pues, es tener muchos roles. Ser hija, ser estudiante, ser ciudadana, ser mamá, ser esposa, ser profesionista. Tenemos ahora sí que muchos roles a la vez, y es como un poquito el equilibrista, ¿no?, que hay que irlos manteniendo ahí en el aire, porque ninguna pelotita se nos puede caer, son como pelotitas de cristal, ¿no? Sí, porque ahora ya no nada más somos las mujeres que tenemos que mantenernos o estar en casa. También tenemos lo que son nuestra área laboral, y también tanto cuidar a los hijos como en el ámbito laboral, y todo este trayecto que lleva. Y cuidar al esposo también, porque si lo le cuidas. Bueno, yo en mi caso, bueno, no tengo. Pero no, no voy haciendo que igual vuelvas a tener, y ya hay que cuidarlo. Bueno, hay quien lo tenga, y cuídalo mucho, porque pocos son los hombres que valen la pena. Sin embargo, bueno, a mí no me tocó esa buena historia, pero, pues, no puedo decirte estar grabada cuando he de beber, porque, como bien dices, ¿qué tal si me canto, no? Pero, no, ahorita no tengo pareja, no tengo novio, no tengo nada, pero, pues, en esos ámbitos que podemos estar sumergidas, o, bueno, no tanto sumergidas, ¿verdad? Ahora sí que podemos decir como que... Es que podemos estar sumergidas o podemos estar entregadas, ¿no? O cada quien elige cómo quiere estar, ¿no? Sí, pero somos muchas facetas de la mujer, la mujer de hoy. Así es. Les agradecemos mucho. Y, pues, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Obviamente, el mexiciente, pues, ya lo tienen, ahora sí que voy a la vista. ¿Dónde te pueden seguir a ti, Sandy? Ah, bueno, tengo mi página, mi página de Facebook, es como Sandra de la Torre Imagen Pública. Ahí me pueden seguir. También en Canadem, en la Cámara Nacional de la Mujer. Soy presidenta de la Cámara Nacional de la Mujer en Ecatepec y todas las zonas conurbadas. Lo pueden encontrar como canadem.com.mx. Y, pues, a mí me encuentran en Facebook como Vianey Fragoso, con doble N, en Instagram como Fragoso Vianey, y, pues, también estoy como VIA Bienestar Financiero y en la revista Empoderamia, cada ministro. Ahí también vamos a estar. ¡Excelente! ¡Gracias!